Respondámosle a Petro esta barbaridad. Es que también nos han dicho que porque no hubo un enfrentamiento a muerte entre la población civil y la fuerza pública, entonces somos débiles. No, no se equivoque, señor Petro, con lo que ocurrió en El Caguán, con el secuestro de 78 policías y el asesinato del subintendente Monroy. Los colombianos no esperábamos una masacre, ni que se enfrentaran a muerte policías y guardia campesina. Por si no lo sabía, para eso es una fuerza antidisturbios. Para evitar enfrentamientos letales, usted decidió dejar indefensos a nuestros policías frente a una turba. Y pasó lo que pasó. Por eso resulta cínico, ya acostumbre en usted, que condecore a los policías que sobrevivieron a estos ataques. Más que medallas, nuestros héroes necesitaban apoyo aéreo, refuerzos del ESMAD y que no se permitiera su secuestro. Dejemos de decirle ser humanitario a lo que solo se le puede llamar secuestro. Nuestros soldados y policías, oíganme bien, no están solos. Nosotros seguiremos alzando la voz por ellos. Soy Vavos, comparte este video y sígueme en redes sociales. Seremos la oposición a este mal gobierno de Petro. Sígueme. Vamos con Vavos.